De una herida profunda en el cuello ocasionada con un objeto cortopunzante, fue asesinado un aspirante al Consejo Municipal del municipio de La Jagua de Ibirico. Erick Ospino, de 39 años, fue hallado sin vida la mañana de hoy en la habitación de su residencia ubicada en el barrio Nancy Lobo. La primera persona en percatarse del homicidio fue su compañera sentimental, quien al llegar a su morada luego de pernotar en otro domicilio se percató del trágico suceso y de inmediato dio aviso a las autoridades. Al lado del cadáver fue dejado un mensaje que decía, así terminan los políticos torcidos, hecho que está siendo indagado por las autoridades de policía, quienes se establecerán luego de las respectivas investigaciones si las causas de este fatal suceso ocurrió por cuestiones políticas o por el contrario, esa consecuencia de otros móviles. La Oficina de Comunicaciones Estratégica de la Policía indicaron que la víctima presenta notaciones en el expo en el año 2008 en Soledad, Atlántico, por el delito de inasistencia alimentaria. En el año 2009 en la localidad de Suba, Bogotá, por el delito de daño en bien ajeno y en el 2013 en el corregimiento de Loma de Calentura cesar por el delito de hurto.